La verdad que es un gusto y un placer poder contarles que en el día de mañana vamos a tener una jornada que va a estar dirigida en el horario de la mañana a médicos y en el horario de la tarde a pacientes portadores de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que son las enfermedades inflamatorias del intestino. Esta jornada la organiza la Asociación de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn, que es una asociación que se centra en Montevideo y que reúne a todos estos pacientes y en conjunto con el grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias intestinales dirigido por la profesora Beatriz Yade salen al interior del país y toman a Tacuarembó como sede para generar esta jornada nucleando los departamentos de Rivera, Artigas y Durazno. Fernando, explícanos detalles de la importancia de esta jornada. Es importante porque es una patología, si bien es poco frecuente, tenemos algunos pacientes a Can Tacuarembó que junto con la doctora Brito estamos tratándolos y viéndolos. Es una actividad, como dijo la doctora Brito, que va a ser mañana, va a ser en la mañana y en la tarde, a la hora 10, a partir de la hora 10 es para los médicos, están invitados médicos generales, pediatras, internistas, cirujanos, gastroenterólogos, lo cual vamos a estar viendo un poco la actualización de cómo se está manejando esta patología actualmente, cómo se trata. Y en la tarde, a partir de la hora 15, están invitados toda la población en general, en realidad, tanto pacientes con esta patología como los que estén interesados, y no solo de pacientes que vemos en compta, sino los de ACE también. O sea, hay muy pocos pacientes en Tacuarembó, Ana, 45 más o menos es el número que tenemos más o menos contabilizado de esta patología, pero nada, queremos invitarlos. Está bueno, Ana, tener esta instancia de información para conocer más sobre la temática. Sí, sobre todo para que, en cuanto a los médicos, se piense un poquito más. Son enfermedades que son de muy difícil diagnóstico y de muy difícil tratamiento, sobre todo. Los tratamientos hasta el día de hoy se han actualizado. El Fondo Nacional de Recursos ha incluido nuevos medicamentos y un poco es dar a conocimiento eso a todos los médicos. También, con el tema de los pacientes, tener la posibilidad de contar con una docente, como es la profesora Beatriz Guiade, que es una referente nacional y una referente sudamericana de esta patología, a disponibilidad de los pacientes y de la familia, no tiene, la verdad, no tiene igual. Es una persona muy accesible, los pacientes van a tener la posibilidad de conversar directamente con ella, evacuar sus dudas, preguntar todo, desde la dieta, sacarse los mitos, ver realmente las realidades, que sepan las dificultades que uno se enfrenta. Porque a veces en el medio, es difícil a nosotros médicos, en el medio en el que estamos, tener que muchas veces plantear que no sabemos cuál es el diagnóstico que tienen cuando presentan estos síntomas tan complejos. Y son enfermedades que son difíciles. A veces empiezan siendo de un tipo y se reconvierten en la evolución. ¿Está bueno repasar síntomas? Sí, los síntomas de las dos enfermedades, si bien varían un poquito, son dolor abdominal, sangrados, sangrados intestinales con materia roja, diarreas, moco junto con la materia, que puede ser un moco de color transparente, marrón o sanguinolento, y sensación de querer evacuar y no poder hacerlo. Son enfermedades que llevan, dan repercusión general, o sea, con adelgazamiento, pueden dar también síntomas extradigestivos que se llaman, que son alteraciones a nivel de oculares, alteraciones a nivel de la piel y a nivel de la columna, que llevan a generar una calidad de vida muy mala. Conocer que los médicos también piensen en ellas, sobre todo los médicos generales, frente a un sangrado intestinal, no pensar que es la patología más básica o común para nosotros, que a veces son hemorroides, sino pensar en ellas para pedir los estudios a tiempo para hacer un diagnóstico precoz. Eso es lo que se busca con este tipo de jornadas. Muy bien, Fernando, para finalizar entonces e invitar a la población a que asista en la próxima jornada para, de una forma u otra, mejorar la calidad de vida. Sí, para recordarles entonces, mañana, hora 10, en el Hotel Carlos Gardel, para médicos, y en la tarde, hora 15, para los pacientes. Sí, adelante. La actividad no tiene costo. Digo, algo importante comentarles porque nosotros hemos hecho invitaciones desde Comta y hemos recibido, con Fernando, mensajes de los pacientes preguntando si la actividad tiene costo. No tiene costo y es abierta, no solo a los pacientes que padecen colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, a la familia y a toda la población general que esté interesada en conocer al respecto de estas.